El flor de los años Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú no me quieras mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Porque adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No me importa, yo te sigo amando 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 No me importa, yo te sigo amando